Bueno, señores, todo indica que Díder Moreno está tocadito el tema del aductor, no puede llegar o no podría llegar al partido frente a Once Caldas. Pero, ¿porque los tiempos no alcanzan o por prevenir y cuidarlo para lo que resta de campeonato? Lo de prevenir y cuidarlo es del todita del señor. O sea, él es el departamento de prevención y desastres de los jugadores del Junior. Eso salió ayer, salió un video, casi 4.000 vistas, casi el video, hablando del posible descalzo que usted le daría a Díder Moreno. Yo no se lo haría, pero si el hombre está mal, un partido tan complicado en esa cancha, pues que no juegue. Lo mismo puede pasar también con Juanfer, que si bien volvió al gimnasio, todavía no encontramos si está frente a Once Caldas. Ojo, todavía falta miércoles, jueves, viernes, días después para viajar. Básicamente sería miércoles, jueves, porque el viernes viajan. El viernes viajan y entrenarían, pues si uno toma en cuenta los últimos partidos que el equipo ha tenido de visitante, entrenarían en la ciudad donde van a jugar en horas de la tarde, un día antes del compromiso. Pero por lo menos en ese caso de Díder Moreno, Juan, no sé, tal vez la vista me falle, pero yo estoy viendo en la imagen que publicó el equipo hoy en horas de la mañana y yo no veo a Díder. ¿No lo ves? No, no lo veo. Aunque hay una persona arrodillada, puede ser él tal vez, pero no se ve. Pero en la imagen como tal yo no veo a Díder. Nosotros, nosotros en este tema numeral que vuelve a la zona mixta para tener un poco más de contenidos, hemos llegado a tal punto desde el periodismo que analizamos los posts de Junior, ¿verdad? O sea, si la alineación o si la promoción del partido tiene los jugadores, el periodismo trata de entender que esos jugadores van a estar en la titular. Si vemos las fotos de las publicaciones y comenzamos a detallar, tenemos que meterle ojo corrido a ver quién está allá en el fondo y se vea por el espejo del gimnasio a ver si está entrenando. Entonces, como lo trata de decir Sergio, es porque estas han sido capacidades que nosotros, periodista local, ha podido adaptar que según las publicaciones del Junior, el jugador no está. Entonces, por eso él dice, no sé si está por ahí de espalda o lo que sea. Por lo menos en las publicaciones del equipo no está, ¿verdad? No, no, no. Qué raro, Sergio, porque, por ejemplo, uno dice, no está Didier y no está Vélez, que ya va para el Mundial. Pero, ¿sabe qué? No estoy tan preocupado sabiendo que Sierra viene levantando y Homer se ha dado un buen partido. Y son jugadores que tienen memoria de altura, por ejemplo. Claro, Juan, es que eso era precisamente lo que yo le comentaba ayer. A ver, si Didier ya viene con una carga de varios partidos seguidos jugando. ¿Vas a jugado? Claro. Lo más normal es, hombre, pues, si ya tiene una sobrecarga en el aductor, démosle un descanso para el partido contra 11 cartas. El aductor es teso. Ese dolorcito es pesado porque crees que se te va y puede volver a tener una recaída y eso comienza, pues, adentro a abrirse más y va a doler mucho. El aductor es traicionero, el aductor. Aparte porque yo siento que Homer y Sierra, lo referenciábamos ayer, a ver, Sierra ha mejorado, no es en Sierra que muchos esperan, pero yo creo que Sierra ha tenido alguna cara distinta en los últimos partidos y Homer, como dice Luis P, ya va perdiendo el miedo. O sea, a Homer se le ve un poco más seguro cuando el profe le está dando la oportunidad de estos compromisos. Sí, le ha costado, es el miedito de la pierna, de la pierna. Yo les pregunto algo. Cuenta la leyenda o pues la historia era que Sierra estaba muy piñudo. Es Juan que es piñudo. Piñudo es cuando uno está a caja, yanqui. Uno hace barras, flexiones y uno está piñudo. Así de sencillo. ¿Será que en el reacondicionamiento físico bajaron un poco de masa muscular y vemos a Sierra más rápido? Porque lo que yo veía era un Sierra lento, como que no llegaba. Entonces, ¿será que trabajaron en eso también? Y estamos viendo un Sierra un poco. Porque así como mejoró físicamente varios jugadores y como no estamos bebiendo todos, así lo dijo el Bolillo Gómez, entonces Sierra, así como uno se engorda, uno puede también hacer trabajo más de cardio para bajar y no tener tanta masa muscular y le sirvió, ¿verdad? Pero Juan, a veces también ese tema de los músculos, yo creo que con cuestión de masajes quizás tú alivias un poco el músculo para no tenerlo tan tensionado. No, 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 pero músculo es de masa muscular. Pero entonces, ¿por qué le decías piñudo? Por eso cierra, porque lo decías piñudo, pero yo no creo que le hayan dicho para mi hijo disminuir la masa muscular. Cuenta, para no decir cuenta mi fuente, dije cuenta la leyenda que estaban diciendo que el hombre estaba excedido en masa muscular, no en gordura, en masa muscular. Entonces, vengo a la pregunta, de pronto con el reacondicionamiento bajaron cargas en cierta parte y vemos un Sierra más rápido, acompañado de Omer. Oh, que, como te digo, a mí no me molesta ver a Omer y a Sierra en un partido importante como es el de Once Caldas. Aparte que un buen resultado los levanta la moral, sabiendo que están ahí disponibles. Yo los veo con la posibilidad de que puedan hacer un buen partido con Once Caldas. A mí no me disgusta esa pareja, teniendo en cuenta que Didier está lesionado y que Vélez ya después se va a estar dirigiendo para jugar con la Selección Colombia o para concentrarse con la Tricolor. Yo confío en esa pareja, me parece que pueden terminar haciendo un buen papel. Hay media distancia, por ejemplo, media distancia y a Manizales. Y aparte porque el profe va a tener varios compromisos o varios entrenamientos para poder manejarlos, porque ya tú sabes desde el domingo que no los vas a tener. Entonces el profe entrena con ellos. Y los tuviste en el partido pasado. Exactamente, entonces ya el profe piensa en el partido con Once Caldas desde el lunes, bueno, con Omer y Sierra, martes Omer y Sierra, miércoles Omer y Sierra y el entrenamiento te va permitiendo que ellos puedan acoplarse con el resto del equipo. Falta ver si vuelve a repetir la pareja de centrales visitantes, que yo creo que por ahí tienen que estar en ese punto. ¿Qué es Guaria con eso? ¿Con Ortiz y Aydar? No, no, porque usted sabe que él viene poniendo de visitante. Por eso, ¿pero usted Guaria con Ortiz y con Aydar? Sí, sí, yo. ¿O sigue con el mismo esquema? No, no, yo sí mantengo a Aydar y a Ortiz para darle la continuidad a una pareja. Y además, si algo nos hemos dado cuenta de Aerolíneas Anduesa, que el lunes es rápido. Y entonces, ¿le vas a soltar por primera vez Anduesa en Manizales? ¿Qué, qué, qué? Ah, bueno, el pelado apenas se está adaptando a la altura, al fútbol, al calor y todo. Le vas a soltar Manizales para ir sacando al equipo. Yo sí creo que si hay alguien que le ganó la pulseada a Anduesa, es César Aydar. Ya, obviamente, pica en punta, pero uno mira el equipo de Once Caldas y más allá de que le vaya mal, tiene jugadores muy rápidos. Tiene jugadores muy rápidos. Entonces, yo no sé qué tan bien le vaya a terminar yendo a Anduesa poniéndose a correr con esos jugadores. Le puede pasar un poquito de factura, porque jugadores rápidos tiene. David Lemos, Santiago Cubides, son jugadores ágiles, que de alguna... Bueno, mencionando por lo menos a los dos que fueron titulares contra Jaguares. Y tienen el banco a Dairo Moreno, por ejemplo, que Dairo es rápido. Y modo junior, Dairo es pesado. Es inteligente también para jugar. O sea, a mí me parece que debería implementar la pareja de centrales de local. Aydar y Ortiz deberían ser los más idóneos para consolidar una defensa. Hay un tema también que hay varios que están con cuatro amarillas en el junior. Varios. Creo que está Vladimir. Tienen tiempo para limpiarse. ¿Tiempo para? O sea, para que cumplen la quinta. ¿Cuándo? Y no se pierdan unos posibles cuadrangulares. Y si le sacan una amarilla ahora y se pierde... ¿Pero quiénes tienen cuatro amarillas? ¿Usted tiene ese dato? Creo que Vladimir... Varios. Por ahí vi el latico en redes sociales. Pero hay como tres o cuatro que tienen amarillas. Vamos a ver por acá. Porque de ser así, el profe también te estaría pensando en eso. Es decir, en cuidar a ese tipo de jugadores para que no le saquen la tarjeta amarilla. Porque es que, Juan, a mí me parece que Junior tiene la clasificación en estos dos partidos. O sea, yo no es porque quiera ya elevar al equipo o darlo por clasificado. Pero es que Junior puede consolidar su clasificación con Ocecaldas y con Pereira. Y que ya el último partido sea, pues no para relajo, pero que no tenga que ir a Neiva pensando en miércoles. Tenemos que ganar y esperar a que Santa Fe pierda o a que Medellín no gane. O sea, yo siento que el equipo puede consolidar la clasificación. Hay algo que también está claro a partir de ahora con John Vélez. Que nos va a servir mucho la ley por si hay un suspendido. Meter la cláusula John Vélez para que pueda jugar, ¿verdad? Eso es una armita que tiene ahí Junior de los suspendidos. Cuando vuelva, el otro año, ya no juega más este campeonato. ¿No? Sí, sí, sí puede ser. O de pronto no, porque si lo compra el Barça en cinco millones, no vuelve más. Puede ser, pero buena esa parte, sí, sí puede ser. Pues Manchester City, no sé. Ojalá, ojalá seguir una oferta como esa, pero... Vladimir Pacheco y Chino, o sea, tres jugadores... Esos son los que tienen amarillas. Los que están avisados. Vladimir Pacheco y el Chino. O sea, imagínate. El Chino tiene jugador con amarillas. No ha jugado mucho el Chino. O sea, si no le amonestan bastante. Pero le han sacado amarillas tontas. Yo me acuerdo como de dos. Dos amarillas tontas. Por reclamar. Claro, y el día que hizo contra la equidad también, creo. Hubo una donde se tiró, le reclamó al juez y... Venga. Bueno. No, hoy el Chino es el jugador más importante en ataque del equipo. Y Walmer y Vladimir. O sea, estamos hablando que son los tres mejores. Y eso que no metimos a Herrera, que es lateral. Pero el profe tiene él bajo la manga con Walmer. No estoy diciendo que no sea importante, pero pasando Herrera por una banda y después poniendo a Inestrosa como lateral. Pero Inestrosa no va, no creo. No, pero Inestrosa está aquí en la foto. O sea, está entrenando. Ya está recuperado por todo. Falta ver. Primero que Inestrosa juega al Bornos hoy. Para el entrenador. Y al Bornos viene bien. Lo hemos criticado, pero viene bien. Anda cumplidor. Anda cumplidor. Anda cumplidor. O sea, le está yendo bien como a Cariaco ingresando en el segundo tiempo. Está haciendo lo suyo. Está haciendo lo suyo. Que es tapar la banda, apoyar en defensa y proyectarse en el ataque. Ya después ya diga que si se entra, no se entra bien, si define bien. Ya es otra película, pero por lo menos sí está haciendo más de lo que venía o intentando Freddy Inestrosa. Después de tanto. Hace un año, ¿no? Ah, bueno. Dice Eymar que Herrera también tiene cuatro amarillas. Bueno. Difícil ahí. Y esa es defensa. O sea, tienes a los dos laterales avisadísimos. Ese es complicado. Vamos a hacer la lista bien por acá. Pero Walmer ya había pagado suspensión por acumulación también. Sí, pero igual tiene tres. Mira, es más, por acá tenía lo de Walmer. Que a Walmer le sacan amarillas cada partido. A él le sacaron amarillas el fin de semana. Pero amarillas bobas también. Sí, 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 sí. Yo le veo innecesarias dentro del compromiso. A veces a Walmer le sacan esas amarillas por acelerado, si se quiere. Él tiene que controlarse un poco esa parte. Pero creo que ya tiene tres amarillas y ya él se había perdido un partido por acumulación de amarillas. O sea, Walmer tiene que calmarse en esa parte. Walmer tiene que calmarse, punto. O sea, relajarse. Sí, relajarse. Bajarle un poquito a la revolución. Porque le están sacando amarillas muy fáciles. Tú le puedes estar sacando amarillas a cada partido. Ahora, Once Caldas, que con ese invicto también, ese invicto de derrotas también preocupa. O sea, cinco derrotas, cuatro empates. Pedro, insoportablemente caliente. Va a jugar contra su compadre, la ley del ex. El equipo que más exjugadores tiene, creería que es Once Caldas. Contemos, Murillo, Piedraíta, Celis, Pajoy, Dairo, Sherman, Pecoso, Chaus. Ahí hay ocho jugadores. Creo que esos son todos, sí. Ocho jugadores. Ocho jugadores. Sí. Entonces, ahí está el tema, por lo menos desde la consecución. Desde la consecución. Ahora, si Juanfer, pues, no está para este partido. Hombre, sí estará entonces para los otros dos. A ver, Juanfer, ayer le... Juan David Rodríguez, nueve. Juan David Rodríguez. Oye, sí, porque pasará la historia con Juanfer Quintero. Que no termine jugando ni siquiera a los tres. No, pero yo, o sea, por lo que veo, Juanfer ya está entrenando de a poco. Se va acoplando con el equipo. Hoy recordaba una declaración del bolillo la semana pasada cuando el profe dijo, que se lo preguntó Rocha incluso en la rueda de prensa. Yo hablé con él y él me dijo que la otra semana se nos mete, algo así dijo el profe. O sea, que esta semana se metía a entrenamientos. Y recuerde que eso fue después de que Juanfer pusiera en sus redes 95%. O sea, esta semana Juanfer está en ese proceso de adaptarse futbolísticamente. ¿Será que Juanfer, con ese story en Instagram, chicos, cuando escribe el 95%, está también mandándole mensajes al grupo médico, a todos, a forzarse, a obligarse. Yo sé que él tiene que estar recaliente de no estar jugando, pero de pronto estos afanes terminan peores. No, lo que pasa es que me imagino la frustración de estar listo y quizás que el Junior no tenga para pelear. Porque también está entre la posibilidad que esté listo y Junior ya esté muerto. Porque todavía quedan tres partidos. Es que ese es el tema. Ese es el tema. O sea, yo creo que también él está jugando con él. Él debe tener un choque ahí de decir, no, yo quiero jugar para por lo menos morirme en la cancha. Y justificaré lo que está ganando en Barranquilla. Él, él estoy seguro que quisiera jugar. No hay público. ¿Será que entonces esos cinco partidos que jugó de titular todos le hicieron la mala pasada? O sea, quiero entender, quiero entender. Mire, yo no lo digo en modo de cobro. Por estar comprobando que sí puede jugar los 90 minutos. Hombre, yo no. Yo no lo digo en modo de cobro, pero yo siento que también eso puede haber influido. Porque es que Juanfer no salió en ninguno de esos partidos. Ahora la gente... Con tantos partidos seguidos. Ojalá tengamos un Juanfer nuevo y Junior clasifica a los cuadrangulares, porque eso es como un refuerzo estelar. Un refuerzo prácticamente. Pero a Juanfer muy seguramente le tuvo que haber costado eso. Y Juanfer jugó todos esos partidos seguidos. El semestre pasado no lo dijimos con Baca. Que Juan Cruz lo puso tres partidos seguidos 90 minutos y después Baca se perdió varios compromisos por lesión. Jugadores cuando tienen ese antecedente, tú no puedes forzarlos a jugar tantos compromisos de seguido. Y más cuando la preparación no es tan alta, no es tan profesional, por decirlo así. A mí me parece que había que darle un manejo distinto a ese caso de Juanfer, sacarlo faltando 10, faltando 15. Aunque el equipo lo necesitaba, porque ese Junior era Juanfer y 10 más. Eso está más que claro. O sea, el profe Arturo Reyes también lo utilizaba bastante. Juan Pablo Moreno. Chicos, les digo, muchas gracias. 1.230 personas. Les agradecemos. La invitación es para que compartan y se suscriban. Ey, Juanfer, el Bolillo sabe muy bien que si clasifica va a tener partidos muy duros. Y es mejor que Juanfer vuelva a los cuadrangulares octagonales. Porque Bolillo dice octagonales igual que el pibe. Yo también soy un man retro. A mí me encanta cuando dice octagonales. Es que sería espectacular que Juanfer esté en los cuadrangulares. Pero hoy, hoy, no estamos allá. Y puede pasar a la historia como un jugador que llegó. Y la cancha pesada. Es una cancha pesada para volver de una lesión. Sí, por eso le digo. Yo no lo llevaría. También el viaje no es tedioso. Bueno, nunca he ido a Manizales, pero Manizales tampoco supongo que representa un viaje tedioso. Por eso considero que esta semana y la otra serían buenas para que Juanfer pueda jugar incluso contra Pereira. Y eso también sería un motivo para que la gente vaya y acompañe al equipo contra Pereira. Es menos en semana y media. Porque de ahí uno entre mitad. No, no, es el último. Es el último. Es el último. Porque ahora juega sábado. Después vuelve a jugar el otro sábado con Pereira. Y miércoles enseguida. Y después miércoles enseguida. Bueno, voy a saludar.